¡Muy buenos días amigos de la revista Medicina y Salud Pública! El día de hoy nos encontramos desde la República Dominicana en la sede central de la Organización Panamericana de la Salud. Con motivo del lanzamiento de la campaña regional Hablemos sobre Demencia. Y es que esta es una iniciativa dedicada a crear conversación sobre la enfermedad de Alzheimer y la demencia. Porque hablar es el primer paso hacia la concientización, la comprensión y la superación de las barreras que rodean este tipo de condiciones. Por este motivo, durante todo el mes de septiembre hemos estado desarrollando y cubriendo iniciativas como Un Café por el Alzheimer que cubrimos allá en Puerto Rico. Pueden encontrarlo en nuestras plataformas digitales arroba revista Medicina y Salud Pública. Buenos días, agradecemos a todos los medios que hoy nos acompañan. Repito, mi nombre es Alexandra Rodríguez, soy consultora de salud mental para la Organización Panamericana de la Salud en la República Dominicana. Y en la mañana de hoy voy a hablar en nombre de la doctora Alma Morales Salina, quien es nuestra representante en el país. El motivo de esta convocatoria es nosotros dar cierre y visibilidad a una campaña que recientemente lanzamos en el país. Es una campaña mundial con impacto regional por igual, enfocada en el tema de demencia. El objetivo principal de la campaña es visibilizar y sobre todo crear conciencia sobre esta condición que sin duda alguna afecta a muchas personas a nivel global y regional. Estamos hablando de un impacto de más de 50 millones de personas afectadas en el mundo con la condición de demencia. Y hablamos de 10 millones aproximadamente en la región de las Américas. Estimamos que para el 2030 vamos a tener un impacto de casi 85 millones de personas en el mundo afectadas con la condición. Y de la mano de esta los cuidadores que casi siempre son familiares, que son las personas que asumen el cuidado y el respaldo de estas personas que son afectadas. Sabemos que hay un grupo de edad que es predisponente para esta condición, que es el adulto mayor. Pero a pesar de que el total de las personas afectadas, el 60% son personas envejecientes, tenemos que tener en cuenta que esta es una condición que igual pudiera afectar a otros grupos etarios. En el día de hoy nos acompañamos de una institución de alto impacto nacional y responsable de visibilizar el tema y de concientizar sobre el tema. A cargo de la doctora Daisy Acosta, quien es que nos va a explicar un poco cuál es el impacto que tiene la demencia a nivel nacional, específicamente el Alzheimer. Y cómo las autoridades nacionales, tanto el Ministerio de Salud como sociedades, organizaciones de la sociedad civil, se han aunado esfuerzos para poder trabajar de cara a esta condición. Muy buenos días a todos y gracias por estar aquí ayudándonos a concientizar la población. Sin ustedes, esto no sería posible. Primero voy a comenzar a definir qué es una demencia. Demencia es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que no tiene cura. Afecta el pensamiento, afecta la memoria. Todos los conocen como la pérdida de la memoria. Y es así, es lo primero que se pierde, es esa memoria reciente. Y va afectando otras áreas como la orientación, la capacidad de cuidarse a sí mismo. De hecho, es la causa número uno de discapacidad en la población geriátrica. Entonces, como bien decía Alexandra, la Organización Panamericana de la Salud lanza la primera campaña regional sobre demencia en el mundo. O sea que eso nos enorgullece que hayamos sido la primera región donde se lanza esta campaña. Y esta campaña lleva por lema, hablemos de demencia. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que estamos haciendo aquí, esa primera conversación donde llega a una casa, por ejemplo, una persona que se nos demencia, que comienza a mostrar esos síntomas, tiene que hablarse. ¿Por qué? Porque el conversar sobre ello es lo que va a aprontar a la búsqueda de ayuda. Aparte de que los medicamentos y el tratamiento que tenemos disponible hasta ahora, realmente funcionan en etapas muy tempranas de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? La gente la esconde, la estigmatiza. Y hasta que no se hable de ella, y tenemos que hablar, señores, dijo Alexandra que eran 10 millones de personas que tenemos en la región. Esto no se puede odiar. Y en la República Dominicana tenemos una prevalencia de demencia de un 11.6%. Esto no se puede extrapolar a toda la nación porque los estudios han sido hechos en los sectores de Villa Francisca, San Carlos, zona colonial y mejoramiento social. Pero eso nos dice que tenemos aproximadamente unas 150 mil personas con esta enfermedad. Y hay que hablar de eso porque, como dije anteriormente, es lo primero que hay que hacer para aprontar a la búsqueda de ayuda y a un diagnóstico temprano. ¿Cómo están los números de demencia de Alzheimer en la República Dominicana? Como bien que acabo de decir, en la República Dominicana tenemos una prevalencia de un 11.6% en la población de 65 años y más. Eso quiere decir que tenemos unas 150 mil personas con esta enfermedad en los sectores, que dije ahorita, donde ha sido estudiado. No se puede extrapolar a la nación. Justo tenemos un convenio con la Universidad de Berkeley, donde vamos a comenzar ahora a hacer ese mismo estudio que hicimos en esas poblaciones. Nos vamos a trasladar ahora a la zona rural. ¿Y qué buscamos con esto? Ver si los factores de riesgo que todavía no se tienen en las zonas rurales. En las zonas rurales la gente come más sano, la gente se ejercita más, hay menos carro, hay menos polución. De manera que nosotros queremos ver si hay una diferencia entre esa zona rural y la zona urbana que ya ha sido estudiada. ¿Qué influye para que una persona padezca de esta enfermedad y cuál es el impacto que tiene para una familia que uno de sus integrantes tenga demencia? El impacto es tremendo, el impacto. Como te dije, el que cuida tiene que dejar de trabajar para cuidar, porque es una enfermedad sumamente discapacitante. La persona no puede valerse por sí misma. Entonces, el impacto, como se dice, que no es solamente una persona, sino una persona la sufre y todos la padecen. Porque realmente es una enfermedad que afecta a la familia completa y a los vecinos. Si tú te vas a nuestros sectores de Villa Francisca, San Carlos, señores, una casita detrás de la otra, quizás dividida por un cantón. Entonces, la persona adulta mayor con una demencia, que de noche no duerme, que comienza a vocear, que comienza... Eso no es un problema de la casa, eso es un problema del barrio. Gente que se tiene que levantar a trabajar al otro día. Otra realidad dominicana que estamos viendo es que los hogares se han vuelto matriarcales y multigeneracionales. Ahí está la abuelita con la hija, la hija salió embarazada, los hombres no se casan con ella, se quedaron en la casa. Y ahí usted va a ver a la abuelita, a la hija, a la nieta. Y los nietos cuidan, porque la hija se tiene que ir a trabajar para mantener esa casa. Aquí, en la República Dominicana, en los sectores estudiados, hay un 16% de niños que cuidan. Niños menores de 16 años, que esperan en la casa cuidando a la abuelita, a que la mamá llegue de trabajar para ponerle el uniforme a los niños e irse a la escuela. O sea, que esa es una realidad nuestra, que es un impacto que todavía no podemos ni medir, porque no estamos hablando de una casa. Porque el logro de detención temprana, pero ¿cuáles serían esos síntomas que uno podría decir que hay que buscar ayuda? Exactamente. Es muy importante porque se confunde mucho con la vejez normal. Y por eso es que cuando van al médico, ya es una enfermedad instalada, que la diagnostica hasta el vecino. Bueno, entonces hay que estar atento a esos síntomas, a esas repeticiones, que es lo primero. La persona adulta mayor comienza a repetir las cosas. Mami, pero ya tú me lo dijiste. Papi, pero ya tú me dijiste eso. Tú me has llamado. Mire, doctora, 15 veces. Yo tengo personas que registran las llamadas, los hijos. Y son 15 y 20 llamadas en una hora, diciendo lo mismo, repitiendo lo mismo. ¿Por qué no se acuerdan? Te lo dijeron. Entonces, eso es uno de los síntomas más importantes y no se puede confundir con la vejez normal. Aunque se ve en la vejez, hay que buscar ayuda. Otra cosa importante es que nos pasamos más tiempo de la cuenta buscando cosas. Y dónde deje el celular es normal que se nos olvide. Pero cuando la frecuencia es mucha, ojo, hay que buscar, hay que ver qué está pasando. Guardo objetos en sitios que no deben de ser, como por ejemplo, guardé el teléfono en la nevera. Esas cosas pasan. O se quedó la estufa con el gas. A veces los hijos entran a la casa y esto es el horagas. Y pasa una, pasa dos veces. Prendí la estufa, no la apagué. Se quemó la greca, se quemó la olla. Todas esas cosas tienen que prontar a buscar ayuda. ¿Y por qué la búsqueda de ayuda es tan importante? Porque todo eso puede pasar no necesariamente con una demencia. Esas cosas pueden pasar en la vejez normal. Y hay cosas, como dije ahorita, puede pasar en la vejez normal, pero depende del grado, de la cantidad de veces. Y lo que quería decir es que hay causas de demencia que son curables. Usted puede, todos esos síntomas lo puede producir una deficiencia de vitamina B12, de ácido cólico, un hipo o un hipertiroidismo. Hay muchísimas causas curables. Por tanto, hay que hacer un buen diagnóstico antes de asumir que es una demencia. Doctora, ¿existe discriminación para estos pacientes o son bien aceptados en la sociedad? Para nada. Es por eso estamos aquí. Son discriminados. Los tildan de locos. Ellos mismos no quieren. Ellos mismos dicen, mis hijos se creen que yo estoy loca. Mis hijos se creen que yo estoy loca. Entonces, ellos mismos no quieren ir al médico. No quieren ser diagnosticados. Precisamente porque sienten que los tildan de locos. Y hay un movimiento ahora que se llama Comunidades Amigables a las Demencias. Y es haciendo esto. Por ejemplo, los dueños de supermercados, los dueños de los colmados, instruirlo a que es una demencia. Para que entiendan el por qué ese adulto mayor se comporta de la manera en que se comporta. Muchas veces cogen cosas y salen de los supermercados sin pagar. Y creen que están robando. Se les olvida pasar por caja. Entonces, si esa persona está entrenada a que esto puede suceder, se puede manejar de una manera diferente. Doctora, lo que hace el Estado, salud pública, con este tipo de personas, las políticas públicas para poder ayudar a estas familias. Entonces, fíjate que por primera vez, gracias a esta campaña que se ha formado, la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud, está unido a esta Asociación Dominicana de Alzheimer, y por eso estamos aquí hoy en la sede de la Organización Panamericana de la Salud. Es en ese intento de, ya a nivel del Ministerio, en el Departamento de Salud Mental, de dar curso a lo que llamamos el Plan Nacional de Demencias. Y vi por aquí a Elías. Elías, ven por aquí para que nos cuente sobre ese Plan Nacional de Demencias. Vente por aquí. Es un plan nacional en la que el Ministerio se compromete ya a nivel de políticas públicas a que las demencias sean tratadas como una enfermedad cualquiera a nivel de atención primaria. Entonces, eso busca desestigmatizar la enfermedad y tratarla como una enfermedad cualquiera. Señores, porque son muchas personas con esta enfermedad. Cuéntanos de ese Plan, Elías. Bueno, buenos días. El doctor Armando, el curso viene por el camino. Bueno, en el plan nacional está contenido toda esta parte que la doctora Acosta ha ido muy bien desarrollando con ustedes para que durante los 12 meses del año y los 365 días del año pues estemos trabajando esta problemática inclusiva de una manera transversal. Quiere decir, donde estén todos los actores de la salud pública y privada con este tema. porque la demencia, al igual que el Alzheimer, no es un problema de viejo. No es que ustedes me están mirando aquí y es un asunto... Alzheimer y demencia es de viejo y los tenemos que marginar. Incluso la familia lo margina. Entonces, el Ministerio de Salud Pública y muy bien como ustedes están viendo y la Organización Panamericana de la Salud que nos acompaña durante los 12 meses del año y los 365 días del año pues hagamos de esto un trabajo fortalecido con las instituciones públicas, privadas y ONG, la sociedad civil. porque esto es parte de la inclusión de los derechos humanos que tienen y hacemos un llamado a la familia a la familia para que no marginen a su hijo, a su hija, a su madre sobre todo cuando ya van entrando o vamos entrando en edad. Así que nosotros como Ministerio y como Departamento de Salud Mental pues damos las gracias a OPS, a la doctora y al equipo que tiene también los cuidadores, las cuidadoras que son parte del proceso de desgaste que trae como consecuencia el Alzheimer y la demencia porque tanto sufre el paciente o la paciente como el familiar, la familiar y por eso tenemos también dentro de nuestros planes fomentar los círculos de envejeciente ¿Qué son los círculos de envejeciente? O que el Ministerio de Cultura tiene que estar aquí Que el Ministerio de Deporte también estos ministerios unidos frente al Alzheimer y la demencia ¿Por qué? Porque si ese paciente o esa paciente o ese ciudadano o esa ciudadana tocaba un instrumento, pintaba o era arquitecto o otra profesión se integra no se aísla sino que se integra en esos círculos donde se ha demostrado que la música, la pintura las artes esas caminatas pues los incluyen y no los deja en un rincón apartado marginado y que bueno que OPS junto a nosotros como Ministerio la sociedad y ustedes amigos y amigas de la prensa que nos acompañan siempre de la mano nos ayuden a poner a darle un primer plano una primera página a este problema que siempre ha estado relegado pero en este año le damos la importancia y el primer lugar que así lo requieren nuestros ciudadanos y ciudadanas nos puede decir doctora nos puede decir un poco cuál es la realidad del país ustedes hablan de que no es necesariamente una condición o enfermedad que tienen los envejecientes ¿de qué nos hablan? mira, mira Elías tocó dos puntos muy importantes número uno es él habla de esos círculos de 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 organizar de reunir los círculos de de adultos mayores para que conversen para que hablen la socialización es sumamente importante y es una de las cosas importantes para evitar esta enfermedad a lo largo de la vida entonces eso nos trae a que no es solamente un problema médico es un problema también de asistencia social entonces de ahí que todos los ministerios deben de estar involucrados la otra cosa que él tocó es que no es solamente una enfermedad de viejos la edad es el factor de riesgo más importante para padecer de esta enfermedad pero no quiere decir que es únicamente de adultos mayores yo tengo pacientes con 42 años de edad con esta enfermedad con niños de 7, 8 años todavía en la casa o sea que hay un por ciento de esta población de gente joven que le da demencia y como les dije respecto a la a la problemática del país los estudios que se han hecho es en personas mayores de 65 años o sea que hemos dejado una población joven fuera de estos estudios o sea que los números son mayores todavía de lo que dijo el niño y los obstáculos siguen siendo cuáles la marginación la estigmatización claro claro es una de las cosas más importantes la falta de conocimiento la falta de conciencia los familiares también la orientación que reciben los cuidadores los familiares asumen el rol de cuidar a esta persona sin tener a veces las orientaciones necesarias de cómo hacerlo cuáles son las acciones que realmente van a beneficiar una recuperación o digamos una inclusión de esa persona que a pesar de su condición puede seguir su vida y tiene derecho a hacer las cosas como bien decía el doctor Elías le gustaban le interesaban a pesar de su condición no se trata de aislar a la persona se trata de integrarla de la mejor manera posible ¿y la incidencia? ¿cuál es la incidencia en el país? la prevalencia la prevalencia que quiere decir prevalencia es el número de casos actual en un sector como dije ahorita es un 11.6% equivalente a esto a unas 150.000 personas estamos hablando de sectores específicos Villa Francisca San Carlos zona colonial mejoramiento social no podemos extrapolar estas cifras al país completo pero la la incidencia estimamos que es de un 24% por año entonces 24% por año por año la incidencia son números de casos nuevos números de casos nuevos que inciden en la población de nuevo a la población estudiada en adultos mayores de 65 años no están incluidas las demencias de gente más joven porque no se hicieron estudios 65 ¿eso es qué cantidad de la población aproximadamente? más o menos como dije en esos sectores son unas 150.000 personas ¿es el 24% no se le puede extrapolar entonces a la población tampoco tampoco porque tú no eso es en las áreas estudiadas las áreas estudiadas me podría repetir por favor los sectores de Villa Francisca San Carlos zona colonial y mejoramiento social hay que recordarles a nuestros amigos y amigas periodistas que recuerden que tenemos especialidades que son mucho más altas que otras porque pediatría cardiología y demás son las tradicionales pero para atender esta población especializarse tener especialistas en esta área estamos pobres ¿qué son los geriatras? los geriatras los neurólogos los geriatras esta población requiere de especialización recuerden que es para manejar así como los niños requieren de un profesional especial esta población también requiere de ese recurso humano ¿cuántos geriatras necesitarían para atender la población adulta mayor de 60 para que tenemos a la fecha? yo no creo que tengamos esos números exactos de cuántos necesitaríamos es parte del levantamiento claro pero es una y yo creo que estamos comenzando ya por ejemplo en Santiago hay una residencia de geriatría que está sacando al año unos 20 geriatras o sea que ya eso es un aporte importante por aquí tenemos al director de salud mental Ángel Alpanzas ven para acá Ángel ven yo quisiera saber cuáles son entonces los grandes desafíos si nuestra población nuestra población está envejeciendo usted dice que no es exclusivo de la población envejeciente ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene la sociedad dominicana ante esta situación si nosotros tenemos problemas serios de seguridad social envejecer aquí es una afrenta todavía en el país o sea ¿cuáles son los grandes desafíos a esta población mira del envejecimiento poblacional no nos escapamos ya tenemos una esperanza de vida de unos 73 años más o menos o sea que vamos a envejecer y uno de los retos más grandes del envejecimiento es la demencia ese es el reto mayor ¿por qué? porque es una persona que se hace dependiente de otra persona hay que cuidarla y ustedes se imaginan por ejemplo China con la cantidad de adultos mayores que tiene y la problemática de un solo hijo porque ellos nada más le permiten tener un hijo por familia entonces ahora no hay quien cuide y eso está pasando a nivel mundial no hay quien cuide hace falta cuidadores porque la población ha envejecido a nivel de todo el mundo ¿por qué? porque las enfermedades que matan como las enfermedades cardiovasculares el cáncer son situaciones que han sido la ciencia las ha vencido en muchos aspectos entonces ahora vivimos más pero el reto mayor del envejecimiento para responder tu pregunta es la demencia por todo lo que ya se ha dicho yo quiero decir porque no hemos hablado de la asociación dominicana de Alzheimer a quien yo aquí represento la asociación dominicana de Alzheimer Ángel por favor si por favor vengan a contarnos sobre ese plan de demencia y entonces fíjense no quedate pibes doctor Elías ¿cuál es su nombre de este niño? Elías Tejeda la asociación dominicana de Alzheimer es una asociación sin fines de lucro creada desde el año hace 25 años lo celebramos justo antes de ayer por 25 años hemos estado dando charlas constantes sobre las demencias entrenando estudiantes entrenando cuidadores hacemos cursos para entrenar a cuidadores tres veces por año y aquí tenemos a Marisela Bello quien es nuestra actual vicepresidenta y hemos hecho yo creo que hemos hecho una labor muy importante fíjate que nosotros hacemos una caminata todos los años y salimos con un micrófono preguntando por el conde a la gente ¿qué es el Alzheimer? y cuando comenzamos tenemos todo eso toda esa data establecida nos decían oh eso es un pelotero oh eso es una ciudad eso es un país en Europa cuántas cosas y este año pasamos señores casi un 90% de la población eso es la pérdida de memoria yo me sentí realmente complacida porque creo que eso es parte de la labor que hemos hecho yo creo que cabe mencionar doctora que es justo en eso lo que se enfoca la campaña el lema de la campaña de este año es hablemos de demencia y es precisamente eso tratar de visibilizar el tema y comenzar a conversar hablar no solamente las instituciones públicas la población en general ya tiene que comenzar a entender qué es y qué implica para las familias dominicanas yo creo justamente cuando los doctores estaban hablando acerca de la realidad que vive la república dominicana respecto a las personas con Alzheimer cuáles son las principales limitaciones para ver si me podrían repetir un poco en ese sentido que me dicen que la exclusión y otras cosas no sé si Marisela quizás tú como profesión como cuidadora Marisela es cuidadora de su madre quien murió de Alzheimer Marisela Marisela Bello y yo creo que ya más que nadie puede decir el impacto que esto causa en una familia realmente es muy fuerte porque cuando usted le diagnostica a una persona con Alzheimer muchísimas veces no se tiene conocimiento nosotros como asociación ya pues sí tenemos mucho conocimiento a los cursos a los entrenamientos a las charlas con los diferentes médicos pero la mayoría de la población desconoce lo que es el Alzheimer son pacientes que comienzan con olvido total le dicen mamá pero yo yo no he comido te dicen mamá a ti como hija mamá pero yo no he comido me vas a dejar morir de hambre oye cuando tu madre te dice así desesperante porque te dice oh que está pasando no yo no he comido terminando de comer yo no he comido entonces uno como cuidador o como familiar en este momento uno se hace la pregunta que hago ya mi mamá se le está olvidando todo dejó la estufa encendida que está pasando entonces cuando uno tiene ayuda se acerca a la asociación por ejemplo ya uno las cosas la maneja mejor pero la mayoría de la población que desconoce lo que está pasando es frustrante realmente si y por eso el ministerio está envuelto en lo que lo que llamamos este plan nacional de demente porque no es solamente hablar de un diagnóstico temprano y después del diagnóstico que en ese plan nacional de demencias ángel corrígeme si estoy incorrecta la idea es realmente que una vez se haga un diagnóstico temprano entonces ya haya un carril verdad donde ese paciente va a ser manejado va a ser tratado y con con las áreas específicas a cubrir donde ir que hacer esa es la idea de este plan nacional de demencias que le doy gracias infinitas al departamento de salud mental de nuestro ministerio bajo la dirección de ángel almanza y perdóname ángel que te lo diga pero tú tienes que quedarte ahí hasta que este plan salga yo no sé pero tú no te puedes ir de ahí porque nunca nos habían prestado la atención que se nos está prestando ahora dinos un poquito sobre el plan ángel cuando tú crees que ese plan más o menos podríamos tenerlo ya bueno hay que decir que el plan viene con el apoyo de la de la OPS la capacitación técnica y el apoyo técnico viene desde Washington vía OPS local y bueno estamos involucrados los actores clave que tenemos que ver porque el plan llegue a feliz término ¿cuándo va a estar listo? bueno ya el plan está en un 70% vienen ahora las conciliaciones y validaciones por los grupos luego ya el último ejercicio técnico para de nuevo presentarlo a los actores y que lo oficialicen y al final ya que sea el ministerio el ministro y su equipo el que lo publiquen junto con la con la OPS yo entiendo que en los primeros meses del año entrante tiene que estar ya listo se leen hay una pregunta más amigos y amigas de la prensa si venimos que aquí en la nota de prensa hablan de que en el 2016 aumentó la cantidad de muertes a nivel mundial por demencia nosotros podemos saber aquí en la república dominicana sobre la cantidad de personas que mueren por demencia porque yo personalmente yo pensaba que por demencia no se moría ninguna persona que pregunta más buena tú me haces muchacha mira lo primero no quiero criticar el nuestra clase médica pero es que aquí todo el mundo se muere de paro cardiorrespiratorio por supuesto que cuando tú te mueres se te paró el corazón y se te pararon los pulmones entonces eso es lo que ponen como causa de muerte pero claro la demencia es una enfermedad mortal es la quinta causa de muerte a nivel mundial ahora mismo recuerden que antes yo decía que las de cuáles son las enfermedades que matan las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las enfermedades las dos causas principales de muertos pero como la ciencia ha ido superando muchas de estas dolencias entonces al vivir más que predominan las enfermedades neurodegenerativas las enfermedades degenerativas las artritis las artrosis las demencias esas son las enfermedades entonces en esa no se han enfocado todavía pero como están acabando con el bolsillo de los ministerios de salud a nivel mundial sobre todo las demencias es la enfermedad del trillón de dólares en el en el 18 se calculó que en el 2015 que eran 118 millones de dólares que costaba ya es la enfermedad del trillón de dólares el día de hoy a nivel mundial ocupa casi el 2% del PIB del mundo o sea que es una enfermedad muy cara muy costosa entonces por esa razón se le está prestando atención a nivel mundial como dije en la quinta causa de muerte aquí no tenemos registros de cuantas muertes por demencia hay pero eso es algo que se está trabajando también a nivel del ministerio en estadísticas para enseñar a nuestros médicos a poner como causa de muerte porque claro paro cardiorrespiratorio pero debajo hay otra causa que produjo esa muerte entonces eso tiene que ser mejorado y aquí ¿cuánto se le lleva al Estado la inversión en pacientes con demencia ¿cuál es el año? tenemos como yo dije en la población estudiada se hicieron los costos de demencia y eso sale más o menos por unos 225 dólares mensuales en dólares calculados pero esos son datos de una población estudiada en un sector específico y si se involucra el ministerio y se hace de esto ¿verdad? una enfermedad como otra cualquiera los costos van a bajar porque los medicamentos eso es incalcular medicamentos los costos que digan solamente en costos de cuidado si los medicamentos se dan si esto se forma parte de lo que es el ministerio los costos se abaratan pero debe ser complejo sacar una estadística opino yo de aquí de la grada para el envejeciente cuando tú no solamente tienes la demencia tú puedes tener una cardiopatía tú puedes tener una diabetes tú puedes tener un montón de enfermedades más patologías más en adición a esa es la norma esa es la norma sacar el cálculo no sería tan matemático no pero porque por ejemplo en esas investigaciones que se hacen se hacen todas esas preguntas ¿cuánto usted gasta en medicina? ¿cuánto usted gasta en comida? la mayoría dicen no la vecina me da la comida o sea son preguntas muy específicas para sacar los costos yo soy médico psicogediatra o sea yo soy psiquiatra de adultos mayores Alexandra Rodríguez soy consultora de salud mental de la UPS Alexandra Rodríguez Alexandra Rodríguez creo que nos faltó agregar algo sobre la campaña y esto va mucho para el público en general la campaña incluye unas preguntas básicas que cualquier persona puede llenar un cuestionario que cualquier persona puede llenar donde se identifican digamos señales iniciales de una persona que pudiera estar padeciendo la condición es un cuestionario interesante que pudieran aplicar en sus casas o si tienen alguna sospecha pudieran aplicarlo para descartar alguna duda y de en el caso de que el cuestionario les dé positivo o favoreciendo a la condición lo importante es que se acercan a un profesional que les pueda dar el seguimiento adecuado así es alexandra inclusive tengo aquí la web donde lo pueden encontrar es www.pajo.org slash hablemos sobre guión demencia ustedes entran ahí pueden realizar ese cuestionario y si les preocupa o si les da pueden entonces accesar a un profesional de la salud menos temprano menos temprano usted hablaba el 21 de que salió un informe un reporte sobre la salud y ahí se hablaba y ahí se hablaba mucho del estigma que detienen a los pacientes con demencia incluso de los profesionales de la salud entonces quiero saber si esta campaña que ustedes están haciendo va enfocada a eso a orientar a las personas y también a los profesionales de la salud sobre el estigma claro que si por eso se llama hablemos de demencia como dijo muy bien Alexandra y ese reporte del que tu hablas es un reporte que fue respondido por 70 mil personas de 155 países y ese reporte nos dice que una de cuatro personas piensan que no hay nada piensan que no se puede hacer nada cuando se tiene una demencia y eso tiene que romperse porque hay muchísimo que hacer de ahí la importancia de hablar de ella esa primera conversación es importante porque de ahí van a depender muchas cosas también decía ese que el 95% del público en general creen que pueden desarrollar una demencia y eso si es verdad porque ninguno estamos exentos cualquiera de nosotros puede desarrollar una demencia y en la República Dominicana específicamente el 72% de ese cuestionario decía que los profesionales de la salud ignoran a las personas con demencia y esto es grave nosotros tenemos que trabajar con nuestros profesionales para desestigmatizar y que se sientan atendidos a nivel de atención primaria ¿cuál es la situación en la región? ¿cuántos pacientes tienen Alzheimer u otra demencia? ¿cómo es el acceso a tratamiento? si puede hablar a nivel mundial para la población envejeciente el 60% de las personas afectadas son envejecientes como habíamos mencionado y estamos hablando de alrededor de 85 millones a nivel mundial 10 millones a nivel regional personas afectadas y se estima que va a haber un aumento significativo de aquí al 2030 y es por eso que la Organización Mundial de la Salud al igual que otras condiciones de salud mental ha priorizado la demencia por haber identificado la necesidad de crear establecer políticas públicas que favorezcan la población afectada y sus cuidadores ¿estos datos son de demencia en general no solo Alzheimer? demencia en general el Alzheimer eso es muy importante el Alzheimer es la más común de la demencia pero no es la única demencia hay muchos tipos de demencia el motivo de la de la rueda de prensa el motivo por el cual se convocaron los medios en la mañana de hoy es para dar a conocer la campaña regional y nacional de demencia que tiene el lema hablemos de demencia como una oportunidad de visibilizar y hablar sobre el tema que sin duda alguna es de alto impacto a nivel nacional queremos aprovechar para agradecer a todos los que nos acompañan el día de hoy de la asociación dominicana de Alzheimer del ministerio de salud por favor doctor yo soy José Modesto de la asociación dominicana de Alzheimer la cual presido su junta directiva y le he traído un material aquí a la prensa que incluye unos datos muy interesantes desde que es la asociación dominicana de Alzheimer un aporte del ministerio de salud ¿verdad? con unos datos hay unas recomendaciones en ocasión del día mundial del Alzheimer también hay otro documento que habla de cada tres segundos que dice si vive con demencia si le preocupa la demencia si eres un cuidador o sea maravilloso y finalmente tenemos lo que es el resultado de una encuesta que se hizo a nivel mundial entonces ese material se lo he de entregar ya le he dado a otro de la prensa y hay algo también otro otro documento aquí que habla del paquete promocional en ocasión de la campaña ¿verdad? muy bien pues eso está a disposición de los que están aquí y bueno algunos ya se han ido pero muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta rueda y yo quiero decir que yo para mí yo estoy realizada como profesional porque ver a la OPS al ministerio y a la asociación de Alzheimer juntos es un sueño que yo tengo desde que nací así es muchas gracias no se me muevan que quiero una foto ¿tienen una foto? muchas gracias